En este momento, damas y caballeros, como penitencia está haciéndole 3 kilos de pan para su papá nomás, para que coma el sol, que no le diga a nadie. Para que se llene y no pida mañana. Y ahí está la señora, que tiene mandil, gorra, paraguas, una del pan, otra del PRI, del PRD, que ya no existe, pero ya tiene. ¿A quién le anda sirviendo, Aiga? Ya tienen hambre, dice. Ya tienen hambre. Ay, le están sirviendo salsa. Para que pique, va, menú. Muy bien. Proverso. Una cuchara. ¿Y dónde hay enchufo por aquí? Acá no hay, ¿verdad? Césame para atrás. Deja, pongo uno aquí. ¿Aquí? Sí. Le pido a Dios que vuelva, que un día a punto regrese. Ahorita le vamos a meter un en vivo para que se vengan al pan. En un momento. El pan rasa, porque ya están haciendo pan aquí en la casa para vender. Y aquí está la hija de Karina, que es la que le dieron a la señora, cuidando de su hermanita. Y ahí está el Ramón, con sus cables añadidos. A ver si vas a prender que cala. No, Lucero. ¿Qué, bebé? ¿Eh? ¿Qué quieres? Aquí. ¿Dónde vas a sacar? No te vayas a caer, bebé. Acá. No te vayas, bebé. ¿Qué es eso, bebé? Y el que estaba comiendo aquí, ¿dónde se fue? Sí, perfecto. A ver la tele. La mitad de tele. La mitad de tele, porque no sirve tu tele, ¿verdad, mija? No. La mitad de tele. ¿Me la muestran para ver? ¿Dónde está el niño? ¿Allá viéndolo? Sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Siempre han dicho que tienen la mitad de tele. Ah, Carlos allí comiendo condenados. Y si trajeron la salsa para ustedes sola, a ver. Ah, corazón, dicen que se ve la mitad de tele, ¿verdad? ¿Y qué otro canal se ve? A ver, cámbiale otro canal si se miren. Todos los canales se ven. ¿Eh? Todos los canales. A ver. No, ya está bien fregada esa. Ya está bien fregada esa. Esa tele. Esa tele. Ya no sirve. Ah, mira. ¿Quién es ese, Jacqueline, el santito? San Judas. ¿San Juditas? ¿Tú crees mucho en San Judas? Sí. ¿Y tus papás? Pues también. Y en la Virgen. Mira. Ese lo compré yo en el panteón. Ya tengo como dos años con él. ¿El Memoria de Amor quién es? Es mi... ¿La foto que está ahí? Sí. Es mi tía. Ya que se murió. ¿Ya murió? Sí. Sí. La tenemos ahora. Ahí está la enchufa, ya. ¿Dónde está? Ah, aquí está la. ¿Me la enchufa ahí, papá? Gracias, gracias. Ya es tarde. Ya tienen hambre, ahora sí. ¿Mamá, mami? ¿Sí? ¿Así o tienen frijoles también? Sí. ¿Fijoles? Sí. Sí. ¿Y si van a hacer toda la harina o nomás? ¿O nomás piensan? No, sí. Eso quería oír. Eso quería oír. ¿Qué? ¿Qué faltan los brazos de Caritas? Sí. Ah, pero andan a la tienda, ¿verdad? Sí. es una fría que hacer eso, por eso dicen que los panaderos profesionales se lavan los pies y en una tienda se encueran y se vaquean estamos viendo como lo hace el bimbo y tan rico que está el bimbo bueno, como lo hacía antes, ahorita ya tienen máquinas se solicita la presencia de Karina, damas y caballeros si ven a Karina por ahí, echenla por acá porque es quien puede deshacer esa masa porque yo si me canso para estarla amasando y amasando es una fría que va si y si no la amasan bien que pasa pues no esponja bien tiene que estar bien amasada para que esponjila es una fría que va bien ahorita vamos a hacer un en vivo para que para que la gente se venga el pan mamá 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 me va a servir mamá me va a sopa ah si hay estos platos ya servido córrele querido sopa si ven que ando yo aquí rapidito les da hambre ellos comiendo son felices no te he hecho mucha salsa porque esta hiloso por eso esta cañón mantener tantas tantas bocas mira que van a hacer suco si pero si la vas a llenar de agua no ¿cuál? esa ya estoy llenando ¿no vas a esa huella vas a echar? no alcanza para todos no ¿tú te vas a servir? mira ¿qué está el chubado? mira, mira 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 va 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 ¡Páseme la cuchara! ¡Páseme la cuchara! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Aquí está mi pato. ¿Cómo? Aquí está mi pato. ¿Eso es tu pato? Pues está grande ese pato. Aquí está mi pato. ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Es buena para comer! Estoy viendo la pancita que tiene. ¡No es fácil! ¡No es fácil esa pancita! ¡Sí! ¡No es fácil mantener a Lucero! ¡No, no! Estaba lleno allá donde lo lleva, miren. ¡Jejeje! ¿Pero ella sola o tú también? ¡Yo no! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No valirse así ya! ¡No! ¡Pues tú te encomen! ¡Tú te encomen! ¡Y ahorita que te sirven más! ¡Pues te tienen que servir más! ¡Mamá se lo he hecho todo! ¡Mamérico! ¿Qué? ¡Mamérico! ¿Qué dueña del pato? ¡Jejeje! ¿Por qué ella tiene un pato? Allá están los caballeros. Ya no aguantó Jacqueline. Ya está su mamá ahí en friega. Es que es una friega para Jacqueline. Mientras Karina se anda paseando en la tienda. ¡Y ahora! ¡Mirá! 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 El viejillo llorón le llaman. ¡Con permiso! ¡Mirá! ¡Mirá! Ya no vas a llorar campeón! ¿Me hiciste? No, ya no vas a llorar. ¡Mirá! Ya no llores. Es que la gente dice que se ve muy mal llorando. Pobrecitos, yo los voy a comer bien, Agosta Todo lo que les arrime Todo comen Ellos no batallan uno Ay, no me gusta esto ¿Ya te ha quedado en brazo? Ya, ya miré, ya se abrió Ya le hicimos la cirugía Ay, qué horror Pero sí parece como los hermanos Así se debe hacer cuando uno está hermano ¿Sabe por qué se hará eso, Edad? Tiene que hacerle uno la cruz ¿Sabe por qué será eso? Qué bueno Oye, yo digo que como a las gorditas de horno no se le hace así ¿A las de horno? Sí Anda, oye, qué ricas aquí Yo no he probado unas así ricas, ricas Como las que venden en unos puestos que están ahí a la orilla de la carretera en Torreón Yendo para Piedra Negra, para Saltillo Hombre Deliciosas Tengo tantas ganas de ir Yo creo que voy a convencer a mi señora De ir en estos días Por pronto, cuántas galloneras no voy a gastar Porque está a tres horas y media más o menos de aquí Es un poquito más allá de Torreón Una vez un señor le trajo Le anduvo concibiendo cebo Para que le hiciera unas gorditas ¿Ah, es que le echan cebo? Sí Para que le hiciera unas gorditas De pan Y para que le hiciera unas gorditas Y el pan Sagrado corazón de Jesús Mira atrás No hombre Y este Por ahí hice un video yo ahí Pero oiga No, no, no Y luego saliendo del cocedor Porque las tienen Las tienen en ¿Cómo le llaman? En hieleras Para que estén calientes Para los clientes que vienen Pero yo No, yo me espero Porque están sacando Y ya ¿Qué va a querer? Hasta me echan ahí La señora ya me conoce Me echa una ¿Cómo le llaman? ¿Cartera? Para mí Y ya me le ponen Que una fila de Asado de puerco De chicharrón Cuerito que me gusta De requesón De frijoles con ¿Cómo le llaman? Choriqueso Algo así Que son rojos Este No Chori Frijoles con chorizo Algo así Algo así No, no Pero salen oiga Calientes Pues ya están en la hielera también Pero aquellas salen Como tostaditas De la orilla Cuando salen del horno Salen como tostaditas Que le muerdes Y Ay Pues yo no sé No sé qué le echan Esas que le digo Pero Todos los puestos Riquísimas Se las rellenan De frijoles Con chile Y luego De frijoles Con Con queso Si hay de varias De varias No Yo como para Para andar comiendo Acá en la casa Esas ya están llenadas Ya van adentro Y luego sabe que hago Las meto al horno En la casa Porque ya Pues ya no van a salir Igual que allá Y ahora se ponen Un poco tostaditas También Voy a convencer A mi señora En estos días Para Echarnos una vuelta ¿Y tortillas? ¿No lleva tortillas? Ya que se caliente ¿Qué trajeron? La manteca Y el aliz No había levadura Y el aliz Y luego ¿La levadura Cómo le va a ser Oiga? Pues si la necesita Van a tener que hacer más sopa Los niños Tienen mucha hambre ¿Y si tienen sopa todavía? No se van a probar Se quedan con ellos Pero también Se me pegaron muchas ¿Muchas qué? Muchas de esas Ormigas voladoras ¿Ormigas voladoras? Sí ¿Cómo son esas Ormigas voladoras? Ya que en tiempo Lleguas como Andan ahí Y las ormiguitas Esas voladoras Es que yo no sé ¿Cuáles son? Son rojas Y ¿Y pican? Y luego Estabas tardando Karina Dijimos No Estabas tardando Para no hacer Para no la levadura ¿Cómo le llaman? No mazar Ya se habrá encontrado Otro vejillo Se habrá encontrado Otro vejillo Por ahí ¿Por qué no van a estar Nadie? ¿Sabes que no había? No había Estaba diciéndole No Imagínate Karina Mira un viejillo ahí Que traiga camioneta Karina No De bicicleta no De camioneta Hola guapo No El viejillo se va a emocionar No maz recuerda Que tengo cinco hijos No importa Yo te los mantengo Ahí cuando llega El pago de De la pensión De la pensión De De 65 y más Ahí voy Ahorita Ahí voy Ahorita 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 Nada El que fue los frijoles Él así quiso No pero no la tortilla Pues yo creo Por eso no llena Vamos a limpiar frijoles Vamos a poner Sí este Corre Porra que Si tenían Antes Se acaban Las sopas Ya se acabó La casa Ya se la acabaste Sí No se la acabamos Ya no Vamos 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 Debieran De poner Tortillas Si Les puse Es que Por eso no se llenan Porque no No tienen Tortillas Hoy voy Déjate Traer un pantalón Pepe Ay Ruco Es el llorón ¿Verdad? Sí De mace ¿Qué muchacho? Tú te quieres comer bebé Tú te quieres comer Sí Te quieres comer Sí Vamos a traerse croquetas ¿Ok? Ay peludita Hola hermosa Hola peludita Ahí está Vanessa Tirando el agua Se puso de nervios La Karina la tiró Karina también Mmm va lindo Bueno mira cuánto han tirado La Karina tiró todo eso Un vaso Oiga todo lo que han tirado Un vaso Oiga se la bañan Mira La Karina ¿Vas que sí ya quería? Sí la Karina venía ciega Yuta Mira dónde está Con cuidado Se la bañan Entonces malas Se tiró ahí Aquí estaba el vaso ¿Y tú lo que han tirado? Esa es mucha ¿Por qué la Angélica? No mi cola Yo quiero mucho Y nosotras Los chamucos Llevo ahí Se echó Y Venga Le dije Hasta bien Le sigue Pero nomás De perficiencia De ver Allá Tener cuidado Pues mira Dejando a los demás En tomar agua Voy a llevarle Al muchacho De comer Croquetas ¿En qué le he hecho Croquetas? Mira acá están Muchachos ¿Qué es chiquita? No ya Tú comita ya mamá Ve que te sirvan Estoy comiendo ¿Sí tiene comida El muchacho? No ¿Dónde tienen? Allí está Sammy Abajo de la Dás a la Angélica Mira el muchacho A ver dámelo Así Ahorita vamos a echarle Por ahí gracias Vente muchacho Muchacho Vente Muchacho Miren las bebés ¿Qué chiquitas? ¿Qué chiquitas? ¿Qué chiquitas? Aquí era Aquí en la pelita van a comer ¿Ok? Aquí mira Déjalo Aquí 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 mira Aquí Aquí O más para allá Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué muchacho? Chau Se la bañaron Tiraron Tiraron toda el agua De esa Se la bañaron Gacho ¿Cómo? No La canela No más Casi no come De esa No le gusta Muy bien Che muchacho Volado Se ve serio El cabrón ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? Muchacho Es raza Es un pitbull Lo que no es bravo Si no ya había mordido A la peluda Que estaba allí comiendo Junto con ella Ya ve que hay unos Que se arriman Y no se dejan Que les va No pues esta raza Yo la conozco Por brava Fíjese No más que muchacho Es otro rollo Arrima Te a comer Pinta ¿Qué bebé? Muchacho Si quieres comer Vamos a darte a comer Vente bebé Vamos a darte a comer En otro lado Que ahí está el muchacho Y así no lo puedes interrumpir Vente Aquí mira Aquí la pinta Ven muchacho Ahí vas Muchacho Vete para allá Vete para allá Órale Así son las gallinas No yo no sé Yo no le voy a comer a gallinas Pero a poco les echas a una Y se van todas Les echa uno Un montón A una Y ya Espanta a las otras Y ya les avienta Una a las otras Y ahí van Dejan la comida Que tienen acá Deja ver a alguien Que anda haciendo algo Acá O estás en el baño Para no arrimarme No Ah perdón A mí me iba a arrimar Pero está en el baño Perdón Pensé que estaba Lavando algo Que bebé No y así es el muchacho Ahorita se acaba eso Y ya viene Y les quito acá Mira muchacho Más Vamos a darte más Órale Pero las otras Nosotros ni comen Ah ya están Mira La canela esa no come Canela Aquí Allí Allí Ahí come La peludita Es una mora Ahí está la peludita ¿Qué muchacho? ¿Qué es el chambelán? Ah fuiste tonta el moño Ya lo perdiste ¿Lo tienes guardado? Sí tienes el moño El chambelán Tú no te lo vayas a comer Diego Porque te haces bravo Están bravos Ustedes ahorita Ponlo allá ¿Dónde está? Y usted no va a comer No va a esperar Que acabe Bueno pues aproveche El especial Ahorita ir ahí Sobra sopa Ustedes platican Yo como Un chacho Un chacho Miren anda acá La caribe escondida A ver Karina Ahorita estaba allá ¿De dónde vino? Ahorita que se fue Este señor Para afuera No es que Como estaba En el baño Ahorita ya llegó Con hambre Estaba en el baño Entonces ya viene Con la panza desocupada Y miren ya tiene hambre Ahorita pues nomás un taco Me va a alcanzar Ya no hay Pues hay que poner más sopa Hasta los niños Igual a mí también Con un taquito llenamos Como que estoy muy hambriento Oye eso ahora si tenían mucha hambre No me dejaron ¿Qué en todos? No siempre tienen hambre Como que hoy Yo siempre he visto que pobrecitos Tienen hambre los niños Nomás que no les dan tortilla A ustedes Es que les dije Que de a poquita Porque teníamos estas Que de a poquitas No pidan muchas Porque teníamos nomás esas Falta Vanessa Pues si quiere Ahorita que vaya a tener un kilo Bueno dos kilos Yo le doy Otra vez va a echar vuelta Ya está cerrada en la tienda ¿Y por qué? A las cinco la abren A las cinco y media A las cinco A las cinco A las cinco A las cinco y media Para no ir A las cinco A las cinco A las mera cinco No tengo hambre No tienes hambre Pero nosotros sí ¿No tienes hambre Vanessa? Tienes patas ¿Toda la razón? ¿Me voy a ir? ¿Quiere? Déjela Le quiere quitar ahorita El boom Del boom de críticas A esta Jacqueline Se lo quiere quitar ahora A Vanessa Oye, ella quiere ser La principal No, mejor no Así estoy bien Así que críticas Dijera Que diga Aquí está No se ponga a hacer eso Deja limpiar el frijote No, limpia la mesa Para ya ir pasándolo ¿Y tú qué hiciste? No, más sé ¿Y luego quién juega A la tienda Está ahí hasta abajo? Me dolieron los pies No la mandaron a usted Sí, oiga Sí me mandaron Porque esta no quise ir sola Pues nomás apúrate Vanessa Pues así Porque no trae novio Nomás trajeron novio Y quieren ir solas Ya ni quieren que nos acompañe Mándele Sí, sí Sí, pero ya no más Este Vamos No, si quiere uno ir Que nos acompañe Para echarle la culpa A la otra Ah, para echarle la culpa Karina, tú no entiendes Ya no he echado la culpa Y otra vez Ahí andas Otra vez Otra vez